¡Suscríbete al canal! Hoy de todos a leer, donde daremos un recorrido fascinante por estas instalaciones maravillosas de la librería Tesaurus que significa conocimiento. Hoy vamos a conocer sobre ella su primer nivel, segundo nivel, la parte de los niños, los libros de cocina, literatura, moda, ciencias, aquí hay de todo. Por eso les hemos invitado a ustedes para que nos acompañen a conocer más de esta librería fascinante, llena de conocimiento y mucha diversión. Bienvenidos, adelante. La librería Tesaurus abrió sus puertas en agosto de 1999 con la misión de albergar libros técnicos, universitarios, literatura, historia, filosofía y otros títulos que en ocasiones resultan difíciles conseguir en nuestro país. Bueno, el nombre de la librería Tesaurus, el significado del nombre es el tesoro del Sabel. El agradable ambiente de la librería Tesaurus está matizado con una suave música ambiental. El recinto cuenta con una sala de lecturas, área para el disfrute de los niños y espacios donde se organizan actividades educativas y culturales. Aquí en la librería Tesaurus contamos con un área, la cual está bien adecuada para los niños. Ahí pueden encontrar material didáctico, lo cual le ayuda al niño a comportarse, a cómo manejarse en la escuela, a cómo hablar, también le enseña a contar, a leer. Y tenemos una gran variedad de tarjetas, de juegos, los cuales le ayudan al niño a aprender y a obtener conocimiento en el mañana. Aquí hay una gran variedad de libros para todo tipo de público, ya sean niños, jóvenes, adolescentes o personas ya de avanzada edad. Uno de los espacios más agradables que tiene la librería es el Tesaurus Café, un área de servicios que ofrece la alternativa de reunirse con otros contertulios o simplemente saborear un aromático café, mientras se deleita con la lectura de alguno de los libros de Tesaurus en un ambiente agradable y acogedor. Bueno, ahora mismo nosotros tenemos un descuento súper especial, el cual es de un 40% en toda la mercancía seleccionada. Hay áreas que tienen hasta un 60, un 70 y los autores dominicanos estamos dando un 20% de descuento. La librería está ubicada en un edificio de estilo arquitectónico neoclásico, rodeado de grandes ventanales. Consta de dos niveles en los que han sido distribuidas las diferentes áreas del establecimiento y otros servicios complementarios. Amigos, sin igual a dudas, la librería Tesaurus es un mundo lleno de conocimiento y mucha diversión. Hemos tenido un recorrido fascinante. Me imagino que les ha encantado, ¿verdad que sí? Hemos conocido estos dos pisos llenos de conocimiento y mucho saber, donde las personas vienen. A propósito, hay un área de café maravillosa donde la gente puede venir a leer su periódico, conocer personas, socializar, tomarse un buen café, un chocolatito caliente que nunca hace daño. Y también puede pasar un rato inolvidable, con tranquilidad, internet, wifi, hay de todo. Así es que estoy seguro que en algún momento podrán visitar la librería Tesaurus y seguir ampliando su conocimiento en este mundo maravilloso de los libros. La poesía, literatura, la ciencia mecánica, libros hasta de natación. Y para las mujeres hay de todo también, para niños, jóvenes y adultos y personas centradas en edad. Estoy seguro que les va a encantar venir y visitar este ambiente, donde podemos encontrarnos cara a cara con el conocimiento. Hasta aquí el programa del día de hoy de Todos a Leer a través de República Dominicana TV, tu mundo en televisión. No olviden brindarle la oportunidad a otras personas para que puedan conocer de este proyecto y de este programa. Invítenle a entrar a nuestra página www.republicadominicanatv.com para que sigan conociendo este país que es hermoso, la República de los Colores, República Dominicana. Soy Dennis Richard. Hasta aquí el programa del día de hoy. Será hasta una próxima entrega. Un abrazo grande. ¡Suscríbete al canal!